hola chicas qué tal bienvenidas al canal bueno hoy vengo con un haul de compras tengo alguna cosita de tienda online y el resto son todo cosas de aliexpress vale entonces voy a empezar con con esta pasta de textura este textura hierro está súper bien no sé si llegáis a ver la textura bueno todavía no la he probado esta la compré en tienda online y bueno la compré con unos papeles que necesitaba para hacer un proyecto para un encargo y bueno como se me han terminado los papeles pues nada os enseño solamente esto y luego de otra tienda online compré estos extras hoy perdón estos stacks de papeles son un montón bueno cogí todo creo que prácticamente todos los que había había alguno que no me gustaba pero bueno que tienen de particular estos stacks bueno pues están súper bien para las que hacéis proyectos tarjetitas y yo por ejemplo para las colaboraciones y tal para las tarjetas suelo necesitar digamos los precortados o bycas como se le llaman ahora bueno pues suelen venir muy bien los precortados para adornar las tarjetas entonces vi esta idea que me gustó un montón esto lo que tiene es una colección de pues en este caso esta es de navidad no bueno pues tenéis un montón de cositas para recortar y la particularidad de esta colección o de estos stacks es que vienen por detrás y por delante el mismo dibujo o sea quiero decir que no os van a quedar la parte de atrás en blanco por ejemplo esta flor que yo ya la tengo cortada la utilice para alguna tarjetita lo mismo lo podéis poner así que la podéis poner así están súper bien a ver que no se ve así o así entonces pues vienen un montón de motivos se vienen repetidos pero están súper bien os enseño así un poquito por encima aquí ya se repiten vale este sería de navidad como veis son de scrap boys esto creo que lo cogí en la web de julio toledo estos son de flores esto es un poquito más vintage y se repiten este también es vintage con otros motivos está súper bien este es de hojas alguna ramita también tenéis hojas de diferentes colores y este es de cumpleaños creo que es un buen es una buena compra porque por lo que os digo tenéis aquí para recortar un montonazo de cosas y me parece que está súper bien bueno pues eso en la web de julio toledo vale luego en la tienda eroski compré estos dos paquetitos de de bolas de navidad este viene con piñas y este son bolas pequeñas y vienen tres tipos viene con brillantina brillo y mate vienen cuatro de cada bueno y ahora vamos con las compritas de aliexpress bueno me cogí este surtido de flores las he sacado para porque he visto que soltaban un montón ya veis como tengo la mesa un montón de purpurina veis son súper súper bonitas y un buen tamaño tenéis montones de tamaños pero bueno me interesaba esta para hacer un proyectito y yo lo que he hecho es darles una capita de laca o lo que tengáis que pegue normalmente con laca laca del pelo la podéis podéis hacer que se quede la brillantina ya pegada le echáis bien por todas partes y listo vale estas serían las florecitas luego he cogido a ver he cogido esta esta tira veis es una tira es plástico esto es todo plástico pero bueno está muy bien son perlas y está muy chulo creo que como siempre vendrá una yarda o así que será cerca del metro luego cogí también en plan perlas cogí estas que vienen viene solamente una cadena cogí la misma pero más pequeña es diferente medida de perla y luego en tema perlas cogí esta está incluso separando las las florecitas estas podéis utilizarlas también sueltas y está muy bien bueno luego cogí este lazo a ver creo que es un lazo sin más a ver si encuentro vale vale es un lazo a ver vale tiene purpurina por aquí tiene un poco de purpurina la sensación como de terciopelo pero bueno es que tiene bueno sin más está bien bueno más luego me pedí esta que la vi me gustó un montón es como de hilo plateado viene un montón está muy bien luego cogí este dorado desde el estilo de esa pero más finito estas quedan súper bien es muy chula y por último en cintas a ver me llegó este paquetito que es de otro vendedor vale aquí creo que vienen tres cositas vamos a ver vendría esta mirad que bonita es en color plata y la tenemos en dorado también la dorada a ver plateado y dorado son exactamente el mismo modelo pero con diferente color y luego por aquí tengo también unos copitos que yo creo que los tengo en blanco por ahí de otro año y bueno me los cogí así en color en color oro quedan muy chulos también se pueden recortar también y bueno y más cositas siguiendo con adiexpress os voy a mostrar ahora el tema troqueles vale han empezado a sacar una serie de troqueles digamos que son parejas vale para formar tarjetas como este estilo esta no sé si os la enseñé ya os enseñé la tarjeta o la puse en instagram veis son dos troqueles distintos bueno cada uno de un lado lo podéis comprar uno solo podéis comprar los dos pero claro este me gustó un montón voy a buscaros la tarjeta que creo que ya os la puse por instagram mirad la tarjeta queda así esto se abriría veis y queda chulísimo tenéis varios modelos que son tipo edificios o así y quedan muy bien quedan muy bien para hacer tarjetas muy muy chulas muy chulas vale luego cogí esta que la verdad que me lleva un poco de chasco porque pensé que era tipo etiqueta más grandota pero bueno pues la utilizaremos para títulos o lo que sea es también muy bonita con unas hojas muy chulo y bueno luego me ha dado por el tema de de los troqueles estos grandotes largos bueno este a ver voy a abrir bueno este son tres troqueles grandotes esto podéis hacer un álbum perfectamente vienen muy bien el tamaño pues os voy a decir ahora mismo vamos a ver mirad pues el tamaño son 20 centímetros 20 centímetros y de ancho tiene 12 y medio 20 por 12 y medio está muy bien para hacer mini álbumes que los cortáis en un momentito y y os quedan perfectos bueno otro troquel más de ese estilo sería este os lo voy a abrir este otro este son 1, 2, 3, 4, 5 troqueles también queda súper bonito para tarjetas mi idea era para tema de las tarjetas también queda súper bonito y os digo el ancho que son 21 perdón el largo y el ancho son 10 10 por 21 la más grande queréis saber la pequeña son 10 por 2 y medio está súper bien es súper bonita bueno otra más sería esto que la voy a abrir también mirad esto también es muy chula y supongo y supongo que medirá lo mismo unos 20 centímetros o así casi 21 mide casi 21 por 10 está muy chula bueno seguimos me falta uno que no sé qué he hecho con él que lo he utilizado hace poco y hace este este corte también súper bonito también súper bonito bueno lo he encontrado ahí cuando estaba recogiendo bueno es este que ya lo he utilizado como habéis visto en la tarjetita de de la farola cortan súper bien a ver si consigo abrirlo porque mirad como os digo ya los he utilizado son súper bonitos me parece que que quedan muy bien muy bien y y la verdad que que hacen hacen muy chulos los proyectos os voy a decir lo que mide el grande que son 21 como os digo son bastante largos 21 por 10 es lo que vienen midiendo la mayoría bueno si queréis saber el tamaño del mediano son 19 por 8 el siguiente serían 17 con 2 por 6 este mide 10 por 3 y medio y este chiquitín pues que es de 4 centímetros por 4 es muy chulo me daba pena no enseñaroslo porque para que vierais lo que es el conjunto de troqueles y bueno y este me apareció otro me apareció otro que es este que este son 4 troqueles y os digo la medida de lo más ancho que son 21 21 por 10 el siguiente son 8 por 19 el siguiente son 7 por 17 y medio y bueno y este mide 13 por 2 centímetros como veis muy muy bonitos y luego tengo este cuadrado este cuadrado también de hojas os digo la medida en este vienen dos troqueles bueno dos troqueles cuadrados más luego lo de dentro este mide 13 y medio por 13 y medio y también es súper bonito bueno más troqueles bueno cogí este bug que también pensé que iba a ser un poco más grande pero bueno para una tarjeta suficiente y por último un troqueles pillé este que también pensé que iba a ser más grande pero bueno nos queda un mini álbum súper súper bonito este viene en tres troqueles a ver uno dos tres más luego las flores de dentro y este y la medida son pues de 14 y algo o ronce esto queda un mini álbum súper bonito pequeñito pero muy chuli muy chuli bueno eso ya tema plan troqueles luego en amazon me pillé esto que son unas son unos papeles da sensación de tela pero bueno son finos son unos papeles así holográficos tienen varios tonos lo veis brilla un montón y bueno para también pues para cosas pequeñitas para tarjetas y demás también vienen bien también de amazon cogí este a ver si os puedo enseñar que ya los he utilizado este stack de papeles son a cuatro vienen un montón de tonos son a cuatro vienen un montón de tonos un montón de tonos la hojita pero bueno la idea es esta que veáis que cambia de color este sería unos papelitos y luego tengo otros que estos ya son plan purpurina 35 vienen de 250 gramos son bastante gorditos vienen varios colores también varios tonos a ver que nos los enseño bueno vienen todos estos colores y ahí más o menos pues eso 35 35 hojas 15 colores diferentes y bueno os voy a quitar todo esto y os voy a enseñar un par de cositas que no son de scrap pero bueno pueden ser interesantes bueno pues las cositas que os quería enseñar son esta tela es una tela como de gamuza el vendedor creo que ponía franela algo de polar pensé que el pelo sería un poquito más largo porque quería hacerle una cosa al perrete para su cama y bueno creo que eran 40 por 50 y lo pedí como 3 veces y claro mi idea era que llegara entero pero me ha llegado cortado entonces pues nada ya veré lo que hago lo aprovecharé eso seguro y bueno pues esto sería una de las cositas que sería esta tela luego en amazon si en amazon también me he pedido este enchufe ya es el segundo que pido porque están súper bien tengo colocado uno aquí al lado que es el primero que pedí es igual que este y tengo por un lado los cargadores del móvil los podéis poner aquí directamente y luego aquí pues tenéis pues para una estufa o si tenéis que poner yo que sé bueno lo que sea son dos entradas y luego tenéis aquí para dos USB y vienen súper bien vienen súper bien y no son nada caros este creo que me costó 10 euros bueno y por otro lado he tenido que pedir esta batería es una es una powerbank eh tiene entradas para para iPhone para Android tienes aquí dos entradas de USB y luego puedes ver la carga que te queda lo puedes apagar y bueno ¿para qué he cogido esto? bueno pues lo he cogido porque había comprado había comprado este chaleco es un chaleco calefactable no sé si se dice de otra manera bueno y y es una pasada yo lo he probado claro yo pillé el que mejor vi de precio lógicamente en Aliexpress y bueno este tiene cinco zonas de calor vale tiene en la espalda y tiene en la parte de delante tiene cinco zonas de calor los tenéis con nueve son más caros también pero bueno luego en uno de los bolsillos os sale el cable este y vosotros lo ponéis lo ponéis aquí esto lo lleváis en el bolsillo podéis ir cargando también un teléfono móvil y bueno y esto tiene tres temperaturas si lo dejáramos en el rojo sería la temperatura más caliente en este sería una intermedia y el azul ya sería una temperatura más bajita yo lo he probado por casa en el rojo y llega a calentar bastante o sea que en el momento que ya coge calor ya le podéis bajar la temperatura y esto aguanta un montón de horas bueno por daros una idea si queréis comprar algún tipo de chaleco de estos lo que tenéis que hacer es o comprarlo con su batería o compraros una batería de más de o sea de 10.000 miliamperios por lo menos por lo menos con menos no va a funcionar el chaleco vale entonces yo aproveché una oferta y he cogido este que es de 30.000 entonces claro tiene peso tiene peso pero bueno o sea compensa compensa porque te dura un montón de horas podéis ir cargando también el teléfono o sea varias cosas si tenéis un un iphone por ejemplo podéis meter el cable aquí también y podéis ir cargando perfectamente y aguanta un montón de tiempo y bueno y vais calentitos tenéis chalecos también que tienen cuello pero bueno mi idea es que quedara un poquito escondido esto no lo podéis llevar pegado a la piel tenéis que llevar debajo una camiseta un niki normalmente un niki de manga larga o manga corta y luego ya os ponéis la o sea o la sudadera o el abrigo o lo que queráis y esto no se ve y vais super calentitos es una gozada entonces bueno pues estas son a ver que os muevo estas son las cositas que yo he comprado bueno prácticamente desde septiembre desde septiembre hasta hasta ahora hasta diciembre y bueno pues nada más espero que os haya gustado que estas cosas os resulten interesantes y nada más si queréis el enlace a algún producto me lo pedís abajo y bueno ya sabéis como siempre si os ha gustado el dedito arriba y y si no estás suscrito pues te suscribes y nos vemos en el siguiente tutorial venga gracias chao